tengo que llenar ese poco de todo vale no llegó el agua llegó el agua es para el chamo todo bien es para maría que lo que chama todo bien gracias a dios llegó el agua le menos mal yo llené ese poco de todo ojo imagínate yo tengo que llenar ese poco de todo yo solo y el poquillo y para lado de la compra de la si quieres me acompaña oye mi mamá le salió ese horno le salió el horno de la patria ya va ya le salió el otro horno ya va ya ya que me estoy mirando mierda y esa lo que esa lo que es mala tuya o prima guarda me guasa y si va pero ya va déjame ir para el baño yo virga esa la jeva mía a francisca verga le voy a darme divierte la foto no vale después va a decir que uno está de oliva y no cuadra yo no sé pero tú te vayas tienes una pinta que te la pasa llorando por esa loca mira tú quieres el tuyo con mantequilla y queso no claro vale con bastante mantequilla y queso ahora tengo que pedir fiado mira eso fácil agarramos por aquí pum pam pam y llegamos a apretar el rapidito mira yo creo que mejor ir para otro lado a mí me da miedo fíjate quieta que andas conmigo a no vale que lo que éste chamo con la eva mía no marico y a maría chamo con otro chamo ahí pero ya va maría no fue la loca que te dejó claro mano mira quién es el pana que está dolido aquí quién es el cacho es el dolido aquel el cabeza cotufa porque la mujer lo dejó y está recho mi es todavía me la di ya viste oye a mí también me pasaba lo mismo hasta que agarre el eche agua caliente a la loca y no me molestó más mano este pano está dolido mano dejen su vaina coño mira se ve toda caracas aquí a ver mano pero qué están haciendo allá arriba no yo no sé qué es lo que tú estás pasando pena deja de ser dolido ya yo superé esa loca hace tiempo ese es claro no sé pero aquí huele a cacho este pana mira gordo sabe que mi papá me había dicho para irme el país y tú quieres irte bueno tú sabes que no porque tengo muchos panas por aquí oye pero vamos a hacer una vaina nos vamos los hoy trabajamos por allá pues no mano usted no lleva vida a vaina pues mano deje su chalequeo que me estoy agachando ya no joda si se habla claro que tú estás dolido ya tú vas a ver mira maría que tú haces con ese chamo yo si el marido tuyo que es eso feo ya yo no tengo nada contigo pedazo gafo rescata y tú eres mía maría 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 me la vas a pagar oíste cargame estoy mirando chamo mira gordo ven a ayudarme chamo que me están guisando aquí vale mira mi mamá me está llamando y te sabe que yo vengo a escapar entonces tengo que ir a ser mandado mira vamos para el cine chavo mi pana le robaron y sin pistola chavo mi flaca te quiero salí fue coronado yo mano dónde está la jeva mío dónde está vergación mano usted es un matón la loca me robó un besito y jele mami mami bendición mira saqué 05 en todas las materias y me mandaron una citación para dónde vamos a ir no mi hijo aprovecha ahí que me llegó un bonito y vamos a comprar comida porque no hay mira me vas a sacar la cuesta y no quiero que pase de 10 dólares de 10 dólares mamá claro mi amor porque no tengo mucha plata si va jefa a ver a cilantro no no me acuerdo era cilantro cebollín coño verga vale esa chichiturbo está virgue paquete cuánto me la vende niño que te pasa cuál es la vaina y después vale ven para que me saques la cuenta oye mamá es que estás haciendo negocios por la vida le cae esa mandarria vale vale que fue verga y ese es tu puro que no estoy ayudando a la doña que es ciega chavo para mí me cerraron aquí porque la otra vez me quería cuadrar la cajera ojo imagínate tú esa vaina mira ya yo casi soy jefe aquí lo que pasa es que ahorita estoy de pasillero cobro soldo mínimo pero después soy jefe mira y dónde carajo estará metido este carajito bueno pendiente que vamos sin frenos mano coño los reales los reales para pagar me voy a quedar sin plata verga mano qué hice usted está muerto yo miren quién está aquí el que me quitó mi jeba que lo que yo nike fuera de aquí coño mira pure bebé coño los reales mi amor cómo lo conseguiste pues fácil tú sabes que yo llevo el carro aquí yo no te robé yo ya se me botó ese no es pana tuyo vamos a pagar vamos a pagar jeje le brotó bien dónde estabas tú estabas perdido andaba con la pure comprando comida mano mira bro y te iba a contar una broma sabes quién me envió la solicitud Jessica oye ti me andaba escribiendo unas bromas ahí bro yo no le paré yo le dejé en visto bueno mano tú sabes lo que yo voy a hacer voy a agarrarle voy a enviar la solicitud y le voy a invitar a salir ya que tú no quieres con ella bueno nah guara tú si eres amuro un saludo para julio peña un saludo para carlos albarrán el pan es de varina gracias mi pana un saludo para raniel cordoba un saludo para dj master y coño está interesante tu idea este la tendrá en cuenta un saludo para maría en el siempre que está activa con los vídeos aunque no sé si es mujer o hombre pero gracias ole un saludo para marcos galindo un saludo para lucía margarita y un saludo para ángel santiago chau 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 chau